Hola, buenos días, soy David Martínez, soy pedagogo y orientador y conociendo el Servicio de Información y Orientación Socio-Jurídico en Condutas Adictivas de la Asociación El Guete de Vigo. Es una entidad que nace ya por los años 80, el año que viene cumpliremos 40 años desde su constitución legal, en el que, bueno, como decía antes, un grupo de madres, porque eran fundamentalmente madres, con uno o varios hijos con problemas de drogas en aquel momento, en el que no se sabía casi nada sobre este fenómeno, pues se juntan y demandan recursos tratamentales, por un lado, y también se convierten en voz y altavoz de denuncia del narcotráfico. Desde ese momento, pues, se establecen distintos programas de intervención en la entidad, como ya os decía antes, el Servicio de Información Socio-Jurídica, en el que se le presta orientación, asesoramiento, todas aquellas personas y sus familias con problemas de drogas, conductas adictivas y problemas legales asociados por su historia de adicciones. También disponemos de tres viviendas de apoyo al tratamiento, dos de chicos y una de chicas, en el que también conviven y viven y acompañamos a personas con problemas de adicciones, atracamiento en alguna de las unidades asistenciales de la ciudad, y que carecen de recurso residencial, o estimamos que es una buena idea que se les acompañe en este proceso. Tenemos un programa de formación e integración social para jóvenes con medidas judiciales, como alternativa también a la pena o a la prisión. Intervenimos en prisiones también de manera presencial, tanto en la prisión de La Lama como en la prisión de Teixeiro, y también desde hace unos años hemos apostado de manera decidida por establecer y desarrollar programas de prevención, entendiendo que la prevención es anticipación, es protección, y bueno, desarrollamos distintos programas, como os decía, en todos los, en el ayuntamiento de Vigo, los consellos de Inmítrofes, en todos, en la mayoría de los consellos de la provincia de Pontevedra, interviniendo en las escuelas, con las familias, con los padres y con los, con los procesores. Bueno, nosotros estamos ubicados, nuestras oficinas están aquí en Vigo, en la calle Martínez de Arrido número 21, tenemos una página web en la que podéis consultar, de la Asociación Arquete, y ahí tenemos toda la información, los diferentes programas, la manera de contactar cualquier persona que necesite, pues ayuda, orientación, consejo, apoyo, acompañamiento, no tiene más que descolgar el teléfono, llamarnos y lo atenderemos lo antes posible y con gusto.